Aplausos para nuestra invitada, señoras y señores de las Panteras, nuestro seleccionado de volei. Aquí la tenemos, el aplauso para ella. Mimi, te conozco. Directamente, espectacular. Emilsen Mimi Sosa. Actualmente en las Panteras, siempre. ¿Qué promesas que tienen las Panteras por delante? El Mundial, el Mundial que se hace ahora en Tokio. Acá un mes, un mes y medio, ya estamos viajando. Después de un año de estar ausente de la selección, pero con muchas ganas. Así que estoy feliz de volver, de estar de nuevo con la Celeste y Blanca. ¿Por qué fue este año afuera? ¿Por qué? Bueno, yo hablé con el entrenador. Había decidido no participar este año porque... Sabemos que estar dentro de una selección implica no ver a la familia mucho tiempo y... Doble compromiso. ¿Cómo toma eso el grupo? O sea, el grupo de... Porque, a ver, me pregunto, en algunos... Se ha visto en otros deportes. Quizás cuando uno, en algún momento, prefiere o elige, bueno... Prioriza lo personal. Claro. Cuando quiere volver, quizás no sería descabellado pensar en quién dice estar. Cuando quiere o cuando quiere no está. Nosotros la necesitábamos también antes. No sé. Pregunto. No, yo creo que las Panteras siempre supieron eso. También sabían que yo tenía un motivo. Y quería descansar un poco. La verdad, yo no iba a volver. Mi decisión era terminar en la clasificación al Mundial. Pero la Celeste y Blanca... ...claro, un Mundial. Intentar ayudar a la selección a estar bien. Yo creo que el grupo no tuvo problemas en mi decisión. No, el grupo lo tomó bien. ¿Vos te contactaste y dijiste, che, estoy para volver de vuelta? ¿O te volvieron a sondear? Mi, mi, te necesitamos, mi, mi, te necesitamos. Y dijiste, bueno, allá voy. Entrenador y Guille me dijo, te llamo el año que viene. Y yo le digo, Guille, yo me retiro ahora. Pero conversamos. Me dijo, me dijo. También quería volver. Así que arreglamos que en un momento que esté bien físicamente, podía volver a estar en... ...a pelear un lugar para el Mundial. A ver, Mimi, vos dijiste, bueno, ahora vas a jugar el Mundial. Después ya nos vas a contar tu parte linda y todo. Pero bueno, dijiste, voy a jugar el Mundial. Y después del Mundial, realmente, una de las cosas que por ahí había leído vos, como que veías a los Juegos de Tokio 2020 como muy lejanos. Por lo que te estoy escuchando, que decís, no, la selección te tira, bueno, habrá que ver cómo te va en el Mundial. Pero tenés, o sea, tan rotundamente decís, me retiro o no. Y dos años seguidos a Japón, Mundial y después Juegos Olímpicos, ¿no? Y todavía falta la clasificación, todavía. Claro. Yo hace ocho años que estoy en la selección. Decía, son dos compromisos que cuando volvés a tu club tenés que rendir al 100%. Venís a la selección, tenés que rendir al 100%. Y como jugadora seguramente sabés que la cabeza quema mucho, estar lejos de la familia y todo. Terminar en Tokio 2020, un ciclo, porque son ciclos de cuatro años. Pero en estos dos últimos años dije no. No, yo ya tengo mi familia, ya quiero quedarme en un lugar, no viajar tanto. ¿Qué comemos hoy? Claro, tal cual. Y allá en Brasil, escuchando y hablando con jugadoras también, creo que todas las que llegamos a los 30, 31, pensamos lo mismo. Sí. Ir a siempre que me necesiten, si estoy físicamente al 100% voy a estar. Pero la cabeza hoy la tengo en otro lado. Yo quiero seguir jugando en un club y dedicarme a mí. Un poquito, no levantar la pata del acelerador, porque cuando uno hace con pasión lo que hace, como es tu caso, siempre lo hace a full y al 100%. Pero quizás la dedicación en un club, instalarse en una ciudad... Pensá que cuando hay compromiso con la selección de cualquier deporte, cuando el resto de los jugadores descansan, y cuando volvés, están todos volviendo fresquitos, y vos volvés fusilados a dar el 100%. Y mantener el nivel, ¿no? No, pero por ahí te puede pasar que, bueno, vos lo dijiste, o sea, hoy vos estás ahí, obviamente que por tu nivel... ...y todo, lo más seguro es que estés en el Mundial, está clarísimo. Pero bueno, uno también sabe que cuando por ahí te tomás... ...y peleo el puesto, te puede llegar a pasar también con, no sé, por ahí decís ahora, no es que me retiro, pero por ahí de acá un año y medio, decís, bueno, ahora no estoy, de un año y medio te vuelven a llamar, y para Tokio decís, vengo a pelear el puesto como cualquier jugadora que recién arranca. Obviamente uno tiene un plus por ser quien es. Yo creo que si está la posibilidad de pelear el puesto, y yo estoy bien con la... ...es más, le dije al entrenador... ...justo para las jugadoras, es decir, no, voy y voy directo al Mundial. Claro. No, y me dicen, no, vos tenés el lugar acá para pelear del puesto, si estás físicamente bien, estás. Y eso es lo bueno, la comunidad... ...de decir, bueno, si yo me siento... ...ojalá esté al 100% para esa fecha. Hoy, hoy mi prioridad... ...¿cuál es la clasificación para Tokio 2020, Mimí? ¿Qué se tiene que dar? ¿Qué torneo? Todavía tiene que clasificar Brasil para poder hacer el sudamericano de clasificación. ¿Cuándo clasifica Brasil? Es muy complicado para nosotros por el nivel que estamos en Sudamérica con las casileras. Porque ahí la sola plaza. Claro. Ah, es mucho más accesible para Argentina. Si Brasil no la gana por otro lado, hay que ir a pelearse con Brasil y está con placer. No queremos que te pelees con Brasil. Sabiendo el nivel que tiene Brasil, campeón olímpico y todo, es un poco más lejana la clasificación para Brasil. Sin Brasil en la clasificación sudamericana ya es mucho más parejo. Es más parejo y más accesible. Yo quiero saber de la historia de Amor ahora. ¿Es verdad que te casaste con una jugadora rival? Sí. Contanos, desarrolle. Bloqueo va, bloqueo bien. La misma posición. Ah, la misma posición. Mirá vos. La misma altura. No, mentira. Mentira, yo... Ella tiene 1,90. Ah, es muy alta. Y en el vóley, las centrales internacionales son de 1,90 para arriba. Claro, sí o sí, perfecto. Yo soy la típica. Ahí están. Ay, qué lindo. Mimi en la central... Igual es central. Bueno, vos sabés que en el NBA, viste qué pasa con el... Llegaba a los dos metros, medio gordini, pero se fajaba con todos y se los comía en un pacho porque... Tal cual. De lo que uno pone, de lo que uno salta, de lo que uno pega. Bueno, y contame, contame cómo se conocieron. Bueno, claramente en la cancha. Nos conocimos, sí, antes jugamos en contra, siempre estudiándonos. Tenía que bloquear a ella, ella me tenía que bloquear a mí. Mirá vos. Nunca habíamos hablado. Nunca nada. Ella es mucho más chica que yo. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 24. Ah, ladrones de cunas. Ah, no está alto. Está bien, está perfecto. Y cuando jugamos, enfrentamos Brasil-Argentina, que ganó Argentina, obvio. Pero ellas fueron con la sub-20. Y nosotros con la selección mayor. Entonces la habíamos ganado. Siempre yo la juego por eso. Nosotros le ganamos a Brasil. Y después, bueno, jugamos juntas en Piñeiros. Y empezamos como muy amigas. Nos conocimos, viste, cuando conoces a una persona y te da como... Y te da que la conoces de toda la vida. Claro, de toda la vida. La confianza. Nuestras compañeras nos... Y le digo, no, compartíamos los mismos gustos por el entrenamiento. Somos... Entonces nos quedábamos como hacíamos en el grupo de quien levantó... La que hacía más pesado para este lado, la que no levantaba tanto peso y... En kinesiología y todo. Hasta que nos conocimos bien, me pareció que la historia de ella es muy parecida a la mía. Ambos, vos tenés orígenes, aborígenes, algo así. Y la familia... Entonces nos comenzamos a contar y era como que nos conocíamos de toda la vida. Hasta que conocí a la familia... Tienes que conocer con esta señora, que es Sorinei, la mamá de Milka. Que son iguales las dos profesoras. Ella es profesora de inglés, mi mamá maestra. Y no sé. Ahí nos hicimos muy amigas hasta que llegó el amor. ¿Quién les pidió casamiento a quién? No, pero vos, Vivi, más abierta, lo contabas, eras más abierta que Milka. Claro. Que vos fuiste, vamos a tirar las cartas sobre la mesa. El problema fue ella, porque yo conocía a la familia. Un amor de persona. Tu padre... Vamos a hacer esto escondida. Claro. Es una casa abierta con mi familia desde los 18. Siempre me apoyaron en todo. Le digo, yo no te quiero... Blanqueemos, pero... Pero yo no quiero esta vida. Porque ya lo tuve, porque en algún momento... No, yo quiero ser yo. Sí, igual. Libre, fin. Que fluya libremente. Y Sola vino, me dice, vamos a mi casa a visitar a mi familia. Bueno, cuando estábamos en el auto, ellos manejándome... Ahora mi mamá... Y vos diciendo, no, pero no, no preparan ningún discurso, no. Yo de mis cochuelos. No, pero fue todo así, se dio todo natural, hablaron entre ellas. Yo les dejé su tiempo. Después Soriné vino y... Su hija. Qué lindo. Un amor. Fue todo, sí, fue todo muy lindo. Y de ahí empezamos a imaginarnos... Así que creo que lo del casamiento... ¿Le tocó jugar una contra la otra ya en pareja? Sí. Sí, porque este año... ¿Y cómo les va? ¿Quién gana y quién lleva ganando? El año pasado nos tocó jugar en contra. Ella jugó en Piñeros un año más y yo me fui a San Caetano. Qué claro. Ellas ganaron 3 a 0 mal. ¿Y después en casa? No, por eso. Eso lo voy a contar y lo voy a contar. Ella es muy competitiva. Yo también, pero yo ya... Como que la experiencia te va a ser más tranquila. Vos ya sos más grande, ya más chica, o sea... Me imagino, una semana sin hablarse. El primer partido, gracias a Dios, lo ganó ella. 3 a 6. Me llevó, porque yo ya jugaba con las chicas el año anterior. Me llevó a comer con el equipo, todo bueno. Jugamos el segundo partido en Piñeros, en su casa, todo. Le ganamos 3 a 2. No, siempre le digo, no, me dice, no, vamos a casa, no quiero comer, no quiero hablar, no quiero nada. Bueno, vamos a casa. Nos fuimos, comimos y dormimos. Nos querían hablar. Se va a comer con el equipo. Hagámoslo parejo. Ahora que gané yo, culo con culo. Buenas noches, nada. Sí, 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 tremendo. No sabe perder, no sabe. Y el fútbol, ¿qué? No, yo lo disfruté mucho el fútbol. Lo sigo disfrutando. No pude jugar nunca más así, siempre en casa, cuando sé que mi papá, mis hermanos, todos me van a cuidar de no lesionarme. Claro, recalcó. No era jugar competitivo, pero yo creo que lo disfruté mucho. Ya fue una etapa de mi vida que la disfruté a full, viendo fútbol, la cancha, acá en Argentina la cancha es lo más, la selección, pero no me quedó nada pendiente. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hacemos entonces? Ay, claro, con la de Bolivia haciendo jueguito con la cabeza. Que se viene mundial en Tokio. No, no le gusta. ¿Nada? Ah, perdón, el mundial, ¿cómo lo vivieron al mundial? Yo vi dos partidos de la selección con la familia de ella. Me hicieron el aguante porque hincharon por la Argentina. No podemos creer que estamos acá hinchando por la Argentina. Yo también vi los partidos de Brasil con ellos. Pero, ¿no vieron juntas? No, vio. Ella no, ella no vio el mundial, yo creo. Ah, no, claro. Creo que vio, porque justo la llaman de la selección mayor para la Copa Panamericana, cosa que no se lo esperaba por ser tan chica. Y cuando estaban con el grupo, porque las chicas que veían, ella veía, pero estaban en el celular, no le gusta el fútbol. Mejor, mejor. Así que es una mena discusión. Totalmente. Bueno, o sea que... Tenemos un recorrido con la selección hasta el mundial y veremos qué pasa con el Tokio 2020. Y querés estar un poco más tranquila y disfrutar de la... Una cosita. Sí. ¿Querés ser mamá? Sí. Sí. Porque lo dijo también. Ah, bien, Magui, leyó todo, muy bien estoqueando. Sí, no, 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 no. La leí porque la conozco, ¿viste? Y uno los va, o sea, vamos creciendo y hay cosas que... Pero bueno, qué lindo. Ojalá. Sí, sí. Dos o tres años me gustaría... Después del Tokio 2020. Puede ser, después... Ahí está, viste, ya la subimos a los Juegos Olímpicos. Valentina Coban, la arquitectura de fútbol, fue mamá de mellizas también, casada con otra chica y... Si nos conocimos entrenando juntas ahí en el Senar. Mamá de unos mellizos preciosos. Hola, visita, Mimi, un placer tenerte a estar contigo. Integrante de nuestro seleccionado de volei femenino de Las Panteras, hoy aquí de visita en Club Atético. Muchas gracias y un aplauso para nuestra invitada. La despedimos.